En esta ocasión, el equipo de Paranormal San Luis se dirigió a la comunidad de Jaral de Berrios en el municipio de San Felipe, Guanajuato. Cuando nos hicieron esta invitación, no nos imaginábamos qué nos íbamos a encontrar en este cementerio. Al llegar, el panteonero nos hizo una pregunta, ¿están seguros de poder entrar a este lugar? A lo cual el equipo respondió sin problema, pero no nos imaginábamos a qué grado íbamos a encontrar estos cuerpos. Como podemos ver en estas imágenes, podremos ver cuerpos completamente momificados al exterior de sus tumbas. Amigos, se les recomienda muchísima discreción para ver este video. Les sugerimos no verlo en compañía de niños, ya que pueden ser imágenes perturbadoras. Sin más por el momento, comenzamos esta exploración. Esto es Paranormal San Luis desde Guanajuato, México. ¿Y se sigue viendo en los juguetillos, güey? Ajá. Oye, Reisor, se movió un juguete, ¿eh? ¿Sí? Sí. Mira, 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 se está moviendo el juguete, ¿eh? No lo alcanzo, a ver. Espérame, espérame. Ah, sí, ya lo logré captar, güey. Ya lo logré captar. Escuchame. Uy, cabrón. Aquí, güey. Aquí, güey. Este lugar se siente... ...celtado, se siente besado, se siente triste, se siente... ...se siente muy feo. Y cabe mencionar que en este lugar se... Ey, soy yo, se escucharon balazos. No, no se escucharon niña. Soy yo, se escucharon balazos, güey. Uy. Eso fue una niña, güey. Escuché voces de niños, güey. ¿Cómo que se escucha que alguien anda caminando? Caminando y se escuchó el mami de una niña, güey. No, y luego se ve que va a haber lluvia, ¿no? Eh, pues, hoy. Vale, Vicente, porque... Ya, güey, ya vi. Ya se está escuchando un chingo de cosas, güey. De amor, güey. Y aquí estamos como bien... ...quien, bien expuestos, güey. Ah, chingada, güey. ¿Quién se puso a rezar? Se escucharon. Reza. Reza. ¿Escucharon ese grito? ¡Tú, cabrón! Hola, ¿qué tal amigos de Paranormal San Luis? Una vez más, estamos en una investigación nueva en Jaral de Berrios. El día de hoy nos vamos a adentrar a lo que es un panteón donde los cuerpos están a la interperie. El día de hoy me encuentro con mi buen amigo César Torres. ¿Qué tal amigos? Ya preparados para esta nueva investigación. Va a ser una investigación importante ya que se habla que los cuerpos están literalmente a la interperie. Entonces, pues acompáñenos a este nuevo video y mencionarles que ya hay un video de esto en el día, ¿no? Así es amigos, aquí por aquí estará apareciendo el video de la exploración de día. Por aquí estará apareciendo. Entonces, para que vayan a verlo también, está súper interesante. También cabe mencionar, César, que es un panteón realmente cargado del fenómeno paranormal. Se habla de una novia, se habla de una niña, se habla de gente que se llegó a ahorcar y también de las personas que fueron aquí asesinadas. Así que, bueno amigos, acompáñenos a esta nueva investigación. Nosotros somos Paranormal San Luis. Recuerden suscribirse, darle like a nuestra página y acompáñenos que esto es Paranormal San Luis. ¿Qué tal amigos de Paranormal San Luis? Yo soy Riesol Barrera. En esta ocasión estamos en un panteón, donde este panteón apenas estamos iniciando pues la presentación y ya están ocurriendo demasiadas cosas. No sé si se haya captado en el micrófono el llanto de un niño o de una niña, güey, que provenía de este lado. Sí, también ya vimos pasar varias cosas, tanto atrás de nosotros como enfrente de nosotros. Pues ahora traemos el reflector, entonces creo que se va a poner muy bueno. Este panteón, amigos, tiene los cuerpos de los difuntos al interperio, banda. Entonces, sí les quiero hacer una aclaración, una mención, que tengan, bueno, pues ahora sí cuidado, porque si lo ven en familia, este video pues no es tan recomendable verlo en familia, amigos, porque sí hay cuerpos expuestos, amigos. Entonces, esta es una advertencia por si lo ven en familia. En esta ocasión, como ya lo vieron al intro también del video, me acompaña César y Vicente. ¿Cómo ven sus primeras impresiones? Pues bueno, Ray Sol, la verdad se nos advirtió el día que vinimos a grabar de día, que este panteón está súper cargado del fenómeno paranormal. Así como lo dijimos en el intro, está cargadísimo del fenómeno paranormal. Ahorita ya se nos están presentando llantos, risas y nos están agrediendo también con piedritas. Entonces, amigos, apóyennos mucho en dar su like, en suscribirse a nuestro canal, en estar ahí al pendiente de los videos que vamos a subir posteriormente. Y la verdad, como lo dice Ray Sol, va a estar muy fuerte esta investigación. Sí, pues nada, como ya lo dijeron mis dos amigos, mis dos compañeros, apenas tenemos aquí unos 5 o 10 minutos y ya se está escuchando de todo, estamos viviendo de todo. Honestamente estamos bien asustados ya, entonces vamos a empezar con el recorrido, porque esta noche nos espera algo muy bueno, de verdad. Yo siento que algo va a pasar esta noche. Tú no me viste al primer video que hicimos de día, güey. Este, la verdad nos sorprendió demasiado, Vicente. Nos sorprendió demasiado, Vicente, porque nunca, bueno, yo en lo personal, yo no había visto cuerpos así, momificados. A que lo puedes casi tocar, pues la verdad... Escuchan voces de niños, banda. Les digo, ahorita voy a quitar el micrófono porque... Posiblemente no se alcanza a percibir todo con el micrófono, porque el micrófono aísla todo el ruido. Cabe mencionar, Ray Sol, que de aquí se nos habló de que hay una niña que corre entre los pasillos. De hecho, estamos en el pasillo, Ray Sol. Donde corre la niña. Donde corre la niña. Según, antes de comenzar, según esta niña, pidió que la cambiaran de tumba, güey. De tumba. Hay una historia muy buena que igual yo creo que en la descripción del video vamos a dejar la historia de esta niña que pidió que se cambiara de tumba. Entonces, está muy bueno. Sí, está muy bueno. Y también, amigos, cabe mencionar... ¿Qué? ¿Algo dijeron, ma? Sí. ¿Algo dijeron? Es voz de niña, güey. Sí, sí, sí. Es una niña, güey. También se habla de que allá en esa parte hasta el fondo se aparece un monje dando, oficializando una misa. Que, pues, la verdad es algo para nosotros muy raro. Sí. Se habla de horcados, se habla de los asesinatos que han habido. O sea, de horcados que aquí se han venido a horcar, güey. A los árboles de aquí se han venido a horcar. Han matado gente aquí dentro de este panteón. O sea, no que haya cuerpos, sino que han venido a matar gente en este panteón. Entonces, güey, lo que nos vamos a encontrar aquí posiblemente esté muy fuerte. ¿Sus redes sociales? Nada, yo estoy como el César Torres en todos lados. Yo estoy como Padrón Vicente en Facebook, en Instagram y en TikTok estoy como J. Vicente. Bueno, amigos, mis redes sociales en Instagram, Dios del Rey, Facebook, Rey Sol Barrera. Y, pues, nada, por aquí les voy a dejar el número para que se unan al grupo de Paranormal San Luis en WhatsApp. Esto es Paranormal San Luis. Pues bueno, amigos, ya vamos a empezar lo que es nuestro recorrido, nuestra investigación. La verdad sí está... ¿Qué pasó? No, dale. Ya se están captando muchos sonidos, muchos ruidos. Se escucha que corren, que gritan. Ahorita escuchamos, como dijeron mamá, ¿eh? Mami. Mami. Se escuchó mami bien clarito. Y... Uy. Ah, bueno, puede ser ahorita el... No, Luis, pero hace rato que César y yo... Ajá. ¿Qué se escuchó? Aquí, como si alguien pasara. Bueno, vimos que alguien pasó para acá. Ajá. Ah, César. Sí, aquí se vio alguien clarito con el que algo pasó, güey. Yo estaba comentando... Escuchas. Uy, como... Aquí. Nos están hablando de adentro. De adentro de la tumba, literalmente, güey. ¿Este pantón es antiguo, Ray? Pues, güey, hemos encontrado tumbas 1928, ¿verdad? Ha sido ya tres veces, este, renovado. Han cambiado muchas tumbas. Han, este, exhumado muchos cuerpos. Uy, co... Fue atrás de mí, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue, güey? Fue muy cerquita. Fue atrás de mí, ¿verdad? Sí, güey. Fue atrás de ti, güey. Y ten cuidado. Y más porque tú vas caminando. Pues, sí. Escuchas. Aquí sí, güey. La escuché yo. Vamos a seguir avanzando, güey. Vamos a seguir avanzando, porque no estamos. No estamos estantando mucho aquí. Y, bueno, amigos, como les comentábamos, han exhumado muchos cuerpos. Y muchos cuerpos han quedado al interperie. O sea, al grado de que... Llegan a... ¿Cómo se dice cuando llegan? Momificar. Momificarse. Pero está muy raro, amigos. La verdad es la primera vez que yo veo un cuerpo así, momificado. Cabe la redundancia de que... La redundancia. ...de Guanajuato. Pero aquí los cuerpos que vimos, la verdad, están completamente momificados. Los cuerpos siempre es bien raros. O sea, ¿cómo vas a ver cuerpos literalmente fuera de sus tumbas? O sea, es algo bien complicado de imaginarse. Y lo más raro es, ¿sabes? Es que no hay... No fue atrás. Oye, vos, este niño. Ayuda. Ayuda, ¿verdad? Ojo, no hemos pedido que se manifieste nada. Hasta el momento vamos empezando y no hemos solicitado que se manifieste, mamá. Escuche como... Ven, ven, ayuda. Como de una niña, ¿no? ¿Qué necesitas de nosotros? ¿Qué? Eso ya fue como algo demoniático, güey. Sí, hijo. Como algo de fuerte, güey. Oye, eso no es misterioso, ¿verdad? ¿Cómo que hagan aquí? Es la piel chinita, güey. Es cala la luz, ¿verdad? Sí. Es una sensación que... Es muy rara, güey. Muy fuerte, ¿sabes? El simple hecho de escuchar que una niña te pida ayuda, güey. O sea, te saca de onda. Realmente no sé cómo... ¿Cómo podamos ayudar? Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... ¿Necesitas ayuda de nosotros? Güey. Güey. Güey, manifiestate, hazte presente. No, güey. Esa cae, güey. Esa cae, es esto. Yo traigo el estabilizador. No puedo hacer tomas tan rápido, ¿sabes? Me está poniendo la piel súper chinita, güey. Es algo bien impresionante. Oye, güey. Manifiéstate, haznos a ver qué quieres. Atrás, atrás. Vamos, vamos, atrás. Atrás de mí. Es que no puedo voltear tan rápido por el tripié... El estabilizador. ¿Dónde? Mira, mira, mira. Ahí se ve alguien para abajo en el árbol, güey. ¿Sí lo ves? No. Sí, ahí. Ahí, ahí. Mira, vengan, vengan. Mira. ¿Lo viste? Como que brincó algo, ¿verdad? Y si viste que... Pásenlo ustedes enfrente, por favor. ¿Si viste que alguien estaba parado? Es ahí, güey. Es un ataúd, güey. Es un ataúd neta. Fue un lamento. Eso fue algo de maniaco, güey. Eso no fue un lamento, güey. Eso fue algo de maniaco. No fue un lamento, güey. Espero que te esté captando en el micrófono, güey. No, man, que no, no, no. Escuchó un super tránsito, güey. Eso es algo de maniaco, güey. Eso ya no es un lamento, güey. Uy, destilado. Destilado, güey. ¿Necesitas ayuda? ¿Qué piensas? No sé. Mira nada más, güey. Mira nada más, güey. Güey, ¿habrá alguien que esté sacando los cuerpos para algo, güey? Es que... Güey, ahí se ven guantes, se ven cubrebocas. ¿Cómo cubrebocas? Oye, rey, ¿no crees que esto sea peligroso también para nosotros, güey? Puede ser que sí, güey. Están ardiendo los ojos. Sí, sí. ¿Y qué sabes? Lo, lo, como... El olor a putrefacto tan fuerte que hay aquí, güey. Sí, sí, como que sí me... Sí me impresiona mucho, güey. Literalmente ver el ataúd fuera ya, güey. Sí. Es algo que... No sé, o sea, no, 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 no... No le explico por qué, güey. ¿Qué es lo que hacen? Aquí está el pasillo. Donde corre la niña, ¿verdad? Donde sale la novia. ¡Uy! Puta, ¿qué están escuchando? Aquí es donde dice que se aparece la novia. Sí. Sí, en este pasillo. Y cuentan, amigo, que la novia sale como por esta parte y la niña corre hacia acá, pero cuando la ve, se va, se regresa. Eso es... Cáete. ¿Lo escuchaste, güey? Es que eso es como algo como... Como, no sé, güey, como algo bien demoníaco, güey. Como una voz fuerte, ¿no? No sé cómo explico. Uy. ¿Esta razón? No, acá, de este lado. ¿Qué le decís? ¿Fue de acá? ¿Qué le decís? ¿Qué le decís? Nos está llamando, güey. Nos está llamando. Pásale. Pásale, pásale. Oye, llanto de algo o de alguien. No es llanto, güey. No. Yo siento que no es llanto. Es como... Como una voz fuerte, güey. Como demoníaca. ¿Sabes? ¿Este pasillo sí se ve bien tétrico, güey? Bien tétrico. Claro. Oye, hasta cambió la temperatura, ¿eh? Sí. ¿Lo sientes, César? A pesar de que trae un suéter, amigo. ¿A poco las tumbas literalmente están así abiertas, güey? Sí, así abiertas, güey. No, ahorita te vas a cagar, güey, cuando lleguemos a la buena, güey. Sí. A las buenas. A las buenas. Miren, acá atrás de mí, atrás de mí, güey. Atrás de mí. Le pegaron aquí al baralial, ¿verdad? No sé. Sí, se escuchó como que le va a dar, güey. Yo siento como que se debe abrir esta madre, ¿no? No, esta dura, ¿no? O bueno, no. Sí, porque se escuchó. Traigo el estabilizador, amigo. Si sí, tardo un poquito en girar las tomas. ¿Soy yo o se escucha así como un múpido, güey? Sí, como alguien enojado. Sí, como alguien enojado, güey. ¿Dónde? Aquí. Esperen, a que tarda en... No sé. ¿Sí, a ver? Sí. Es como alguien ahí, ¿no? Ahí se puede hacer un perro, güey. Uy, me estoy espinando. Pero ve lo viejo, güey. ¿Qué fue? Ya está, empezando a mover. ¿Dónde es, güey? Es aquí, güey. No, es por aquí. Eso se escucha como de alguien enojado, güey. Espero que hayan captado eso. Escucho como un llanto de un niño. Güey, o sea, güey. Aquí ni siquiera se ve un arreglo reciente, güey. No, 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 no. Hay algo aquí muy triste, Rizol. Siento esa tristeza, ese abandono, ese dolor. ¿Tú crees que no están enojados? Atrás de ti, güey. Sí, puede ser que sí, eh. Puede ser que sí, Rey. Puede ser que están enojados. Están bien con sus seres queridos, con alguien. Porque, mira, si te das cuenta, no hay un nicho que esté al lado. No, güey. O sea, sí se ve bien abandonado todo, güey. Mira, güey. Voy a abrir. Me perdona bastante este pedo. O sea, ¿cómo están las tumbas así abiertas, güey? Güey, no están así usadas. No, sí, güey. Voy a abrir la toma para... ¿Qué fue? ¿Se oyó en tu grito? Sí, ¿verdad? Güey, ¿y si ocupamos el Spirit Box en esta parte? No, en esta parte, güey. No, porque ahí se... No, aquí. Esta parte se está sintiendo algo. Sí. Vamos a sacar el Spirit Box aquí, güey. Esa madre fue como... Voy a dejar aquí la cámara. No voy a dejar de... No voy a dejar de grabar. Se me está grabando. A ver, quítate de la toma. Ahí. Uf, no mames, güey. Ese pedo sí se escuchó bien real. O sea, bien pinche, como bien cerca, no sé. Sabes, güey, en este pasito me siento como... Bien encerrado, güey. Exacto. Como atrapado, como si fuera otro mundo. No sé si me explico, güey. Sí, tú lo sientes, sí, tú lo sientes. Ah, chingada, güey. ¿Quién se puso a rezar? Rezó, en los arrastros. ¿Escucharon ese grito? ¿Qué pido con todo eso? No, güey, eso no puede ser que haga una pena ahorita, güey. Porque son... Como que son los... Güey, pero ese grito sí fue cabrón. Sí, claro, claro. Ahí está todo ese. Güey, ese grito sí estuvo bien descarrador. Bueno. Vamos a empezar la actividad. Ah, chingada. Ah, chingada, chingada. Prenda la luz. Pasó una sombra, eh. Ya, dejando de mamadas. Sí, pasó una... Ya, dejando de mamadas, güey. Ahí, aguanta, güey. Ahí, cuiden. No, sí, dejando de mamadas sí pasó, eh. Pero fue como una... Una... Una rumba, ¿no? No, 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 no. No. Como que sí fue un vivo, güey. Porque el foco que está dando aquí, ese foco de la... O sea, se vio como... Si alguien pasara... Bueno, yo digo que fue un vivo, güey. No, ya dejando de mamadas, sí, güey. Corte. Ya, esto fuera de cámara. Ya nada más hay que se rellenar que si no haya nadie, güey, aquí. Hasta me dobló la cabeza, güey. No, pues no sé, güey. No, estaba escuchando de mayor cosa. No, pero a lo mejor fue mi imaginación, güey. Yo creo que sí fue mi imaginación, güey. Yo estoy... Se supone que están ganando los cuatro, güey. A la verga, se me... No me asusté, güey. Me dio como preocupación de que si no se fuera a venir contra nosotros. Yo siento que es un vivo. ¿Y si traes el vado, güey? Sí. Aquí también se está, de veras, güey, porque sí... Compa, estamos grabando, todo bien. Si quieres salir, véngase. No estamos aquí para molestar a nadie. Ahí se va a quedar el este, güey. Solamente estamos grabando. Somos de un canal. Tenemos permisos. Por el lobo, güey. El señor lobo nos dio permiso. De hecho, nos está cuidando, güey. Ajá. También tenemos personas allá afuera cuidándonos. Solamente somos de un canal. Sí, hermano. Pinche corazón. Por fa. Por fa, por fa. Mira, güey. Mira, no me toca a mí. Mira, tocame, güey. No. A ver, si me empanete. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Sí, sí, ocurrió. Sí, ocurrió. Sí, me ponique bien a gente, güey. La neta. No fue, o sea, no fue miedo, güey. Sino de que alguien viene, güey. O sea, alguien nos va a tumbar a la luz, güey. Bueno, vamos a seguirle. La toma. La toma, güey. Va a ser esta, güey. Mira. No sería que viste la sombra. Pues igual puede ser, güey. O sea, a la hora de que... No, güey. Pero entonces, ¿cómo se tapó la luz, güey? O sea, mira, güey. Préstame la sombra. Ajá. O sea, está el poco así, güey. Y lo que vi fue así. O sea, que... Así, güey. ¿Los despacio o ves? Ya, güey. No, es que, mira, realmente... No, a ver, pues realmente lo que me preocupa es que va a ser un vivo, que se ande siendo desgraciosito. Y... Y lo que no sabe es que se puede llevar algo aquí por estar desgracioso. Me voy a hacer un poquito más, güey. Bueno, amigos. Vamos a hacer una actividad aquí. Es un poco fuerte esta actividad, César. Porque la verdad, pues vamos a caer muchos seres, más bien a todos estos seres que tienen aquí. Así que, amigos, este lugar se siente... ...celtado, se siente desado, se siente triste, se siente confiado, se siente muy feo. Y cabe mencionar que no es que no es así. Ellos o ellos escucharon balazos. Nada más, no se escuchan. Ellos o ellos escucharon balazos, güey. ¡Uf, güey! ¡Uf! Eso fue una niña, güey. Acabo de decirle, que en este pasillo es donde dice que congan. Así que, bueno, amigos, vamos a hacer una sesión de Spirit Box. Vamos a comenzar... ¡Uf! Es el gato de una niña. Ya, no, ché. Te está escuchando, güey. Oye, hay alguien parado ya. No quiero mover la cámara, güey. Arriba de ustedes. Arriba de ustedes. Voy a prender el... Manifiestate. ¿Eres la niña que... ¿Eres la niña que corre por estos pasillos? Sí. ¿Cómo te llamas? Sí. Sí. ¿Qué buscas de nosotros? ¿Se escuchó como a ti, no? ¿Estás en este momento presente aquí con nosotros? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Tres? ¿Estamos tres, hijo? ¿Tú? Sí. ¿Puedes manifestarte a través del Spirit Box? ¿Puedes hacer nosotros? Sí. Ahí está. Ahí voy. Vamos. César, ¿qué dijo? César, oye, solo algo así. Sí, te llamo a ti. ¿Qué ocupas de nosotros? Bájame un poco correcto. Voy. Sí. Sí. Aléjense. Váyanse. Voy. Atrás de ustedes. Sí. Sí. Acércate más hacia nosotros. Vamos a dejar que hable. Se sabe. Y vamos a ver qué capta la gente. Que escucha. ¿Escucharon ese grito? ¡Oh! Atrás de ustedes, eh. Atrás de ustedes, güey. Atrás de ustedes. Se siente algo. Voy para allá. Voy para allá, escucho. Sí. ¡Uy! Sí. 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 Se escucha mucho niño, güey. O sea, lo que yo estoy... Voy a mover la cámara. Voy a mover la cámara. Voy a mover la cámara. Tocaron. Yo estoy aquí. O sea, güey. O sea... Se escucha mucho niño sufriendo, güey. Ahí voy, rey sol. Desde que estamos aquí, desde que nos empezó a decir su nombre, César. Uy, arriba. Como si estuvieran caminando arriba. César, aquí no anda aquí arriba, güey. ¿Qué fuerte está aquí, güey? Sí, yo también entendí, César. Sí, yo también entendí, César. Oye, no te puedo ver. Oye, no te veo. ¿Eso está escuchando como... César ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿La lámpara? Buenas tardes ¿Qué dijo? ¿Quieres que nos vayamos de aquí? Sí ¡Uy! ¿Rey, lo viste, güey? Sí, creo que sí lo grabé Reisol, algo salió de ahí, Reisol Algo cayó de ahí Hasta se escuchó como si caían en esto ¿Qué hicieron esto? ¿Crees? Sí, Reisol, algo salió de aquí Algo salió ¡Uy! Ábreme la puerta Reisol, ¿tengan la lámpara? ¿Necesitas algo de nosotros? Vamos a movernos, sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres de nosotros? Haznos a ver que estás aquí ¿Mira? Mira Mira ¡Uy! ¿Qué tendrá adentro, Re? A ver Se escuchó un vendo y todo ¡A dónde quieres que vayamos! Espérame, espérame, quiero ver que Espérame, güey Es que yo siento que esto está abriendo muchos portales, güey Uy, ya sé qué es, güey ¿Qué es? Es la cal, güey De un novenario, güey ¿Sí has escuchado eso? Sí, sí, sí Es la cal, güey No, no hay que tocarlo Porque eso sí Simboliza mucho Yo digo que apagar el espíritu Sí No, es que no estás hablando mucho en la silla, güey Es que está manifestando a través de eso Y eso hace que más cosas vengan a nosotros, güey Voy a apagar ¿Sabes qué es un...? Uy, uy Eso fue un grito Ya está apagado Si quieren guardar la bocina Mira, entre una Hay una aplicación que se ha estado volviendo muy popular En la cual detecta, pues, aparentemente Los campos energéticos Tengan Espérame Mira, ahí está el César Ajá Vamos a ver si hay alguien Mira, ponte ahí, César Para que la gente vea Mira, ahí No, al lado de César Ahí salió de la tumba Ajá Espérame Muevelo para acá, Vicente O sea ¿Quieres que me ponga ahí por si se da? Mira, si ven los ojos Si ven los ojos, Rey Es que Vueltealo para hacia la cámara Mira, mira, ahí están los ojos Hay unos ojos, Rey, Sol Voy a sacar mi mano para Ajá Por ahí ¿Cómo es cómo funciona? Mira Ah Ahí está Es que se supone que detecta No sé Mira, ponte ahí Vueltalo así para ver Ahí está el César Sí me alcanza a detectar Sí Ajá Sí, ahí está ¡Ay, cabrón! ¡Oh! ¡Oh, qué fue! No manches, bro No mames Fue atrás de mí Es que ¿sabes qué? El problema del estabilizador Es que no puedo dar vuelta tan rápido ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, se captó algo ahí, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡No, manches! ¡Ve, ve, ve, ve! Ahí, 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 sí Ahí está caminando ¡Uy! Ahí dos, ahí dos, hay dos, güey Ahí está Justamente atrás de mí Mira Es un niño Como pareciera Está caminando de lado a lado, güey ¡Ve, ve, ve! Ahí, 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 ahí Se mueve de lado Ahí, ahí, mira Ahí, 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 mero ¡Uy! Voz de niño Má, se escuchó, má Y se siguen viendo Como si estuvieran cruzando Mira, mira, ahí se puso otro, eh Como si estuvieran cruzando, güey Ahí pasó algo Pasó algo ahí, güey ¿Sí? Pasó algo, neta Allá al fondo pasó algo, güey No lo alcanzé a ver por estar Pero es que se ve como si algo estuviera Vicente, tú no luces en el celular O sea, lusa para allá, Vicente Ajá, sí Se ve como si algo estuviera Mira, ahí Como que salen hasta de arriba Y fíjate, es donde estábamos usando el Spirit Box, Rey Uy Arriba Mira, mira, Rey Sol Aquí hay uno Cada vez se está acercando más Se está acercando Está acercando algo o alguien Cada vez está más cerca, güey Pregúntale ¿Qué necesitas de nosotros? Acércate más hacia nosotros, ven Mira Acércate Arriba Arriba Güey, qué fuerte está este pasillo, güey Acércate más hacia nosotros Güey, y si hacemos una de nada Ahí está, ahí está, ahí está Otra vez Otra vez está ahí Mira ¿Lo ves? Ajá Cabe recalcar que Uy ¿Fue adentro, güey? Fue adentro, pareciera adentro, eh Mira, hay alguien ahí Es que, ¿sabes qué? Ah, ya sé qué está pasando ¿Por qué no lo escuchas? ¿Estás escuchando en la bocina? Voy a apagar el Wi-Fi El El Bluetooth ¿Por qué? Porque te Te da psicofonías también, güey Perdón, casi no haré celos, ¿sabes, rey? Ahí Pero hay que estar No se está Ahí se está Vamos a continuar Igual ¿Cuántos likes y alguien se queda aquí solo? No, hombre, güey No, no ¿Cuántos likes? For nada, güey For nada, pero Mira, mira, mira Ahí se sigue viendo, rey Uy, mira Muevo tantito la cámara Y salen ¿Cuántos likes, güey? Y alguien se queda aquí solo ¿Del video? ¿Para este video? Para este video 10,000 likes 10,000 likes Y me quedó O nos quedamos a acampar los tres, güey Va, jalo Pero nos quedamos en diferentes partes No, yo solo no me quedo aquí, güey No, yo tampoco Hay que hacerlo solo, güey No, ni tú te quedas solo, culo Ni tú que te quedas solo La verdad Nos quedamos solos, güey 10,000 likes y nos quedamos solos Así quedó, banda 10,000 likes y nos quedamos solos, eh ¿Qué? Mira Uy El árbol Hay que salir ya, güey Hay que salir ya, güey Mira, mira, mira Es que no hay No manches, mira No, pues que Obviamente van a salir de todos lados, güey Pero, banda Mira, quiero que Bueno, ponte ahí, César Mira Si cuando Es una persona Eh Así Vean cómo se ve Vean cómo se ve Ah, porque esa es la energía de César Ajá Pero Vean cómo Ahorita va a cambiar Y se ve delgadititito Se ve chiquito Se ve como si saliera de las tumbas Ajá, ajá Hay que darle Como pegados, amigo Como si estuviera pegados A una tumba Mira, en la aparición En el árbol, ya ves Pues ahorita ya tarde Como para que estén haciendo todo eso Para Para una sepultura, ¿no? Qué rollo No sé en qué momento venimos aquí, güey Creo que venimos en un momento Muy peligroso, güey Mira, mira, mira Ahí, ahí Parado ahí Aquí Mira, ven, ven, ven Aquí 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 algo se vio Aquí Y justamente Estamos escuchando Mira, mira Ahí está Ahí está, eh Ahí Ahí están los niños, eh Ahí está Ya no detectó nada, güey Ahí está, ahí está Ahí, güey Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Y justamente en los carritos, güey Sí, mira Mira, ahí está Ahí está, güey Mira, mira, mira Y se sigue viendo en los juguetillos, güey Como si algo está detectando nada, güey Ajá Pero es justamente arriba de esa tumba Oye, Risol Se movió un juguete, eh ¿Sí? Sí Mira, mira, mira Se está moviendo el juguete, Risol No lo alcanzo A ver Mira, mira, mira Espérame, espérame Sí, güey Se está moviendo, güey Se está moviendo Ah, sí Ya lo logré captar, güey Ya lo logré captar Es que, güey, el carrito No Como que el rincito, güey Y justamente ¿Dónde se está viendo? Uy Mira, mira, mira Ahí ya captó otra vez, eh Otra vez Es que Ahí está, a ver Ahí está Ahí está No muevas, Vicente Perdón Se volvió a mover Se volvió a mover, ¿verdad? Güey, es que así Ahí está, güey, ¿eh? Ya viste Sí, ahí está parado, güey Ah, no te pase, güey Es justamente donde se ve la Sigue moviendo, ¿eh? No, man Uy ¿Escuchaste eso? Sí No, manche, güey No, rey, son Ven, ven, ven Se sigue viendo, ¿eh? Aquí se sigue viendo Aquí se sigue viendo, Rey ¿Dónde? Aquí, 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 aquí Aquí está, ¿eh? Aquí está Ahí está, ahí está, güey Ahí está, ahí Está viendo, güey Mira Rey, son Se sigue moviendo el juguetito, ¿eh? Ahí está No, 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 no Vamos a acercarnos, Rey Vamos a acercarnos, Rey No te pases, güey Fíjate, güey Todo lo que nos hemos tardado, güey En un pedacito En un pedacito nada más Que no hemos hecho nada, ¿eh? Mira Espérame Porque la cámara se volvió loca Ahí está ¿Qué es? Es una tarántula Es una tarántula, güey Ah, está bien padre, ¿eh? Está bien, bien padre Uy Se dice que cuando ya empiezan animales así Es porque hay seres del bajo astral, güey Sí Hay que tener mucho cuidado Y eso es poco Puede ser que haya una víbora o algo así Es que hay que estar bien al pendiente, güey No mames Eso se me dio Cabrón Uy Eso se me dio miedo Espérame Escucha a alguien llorando 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 Yo pienso que ya no pueden Pero aquí estaban los Sí Mátala, güey No No, no hay que matarla, güey Porque Pues es animalito Nosotros somos los intrusos, güey Pero sí Sí me da miedo, güey Es que es algo peligroso Uy, cabrón ¿Dónde fue? Salió algo volando acá, güey Salió algo volando acá, güey Sí, yo lo vi Es que el acerbilizador no me ayuda mucho, güey Güey, salió algo volando acá, güey Algo, güey Algo se escuchó en el árbol Ey No mames, güey El juguete, güey ¿Cuál juguete? El juguete de la tumba, güey ¿Qué tiene? Ey, güey Ey, güey No tiene nada que nos... Ah, chinga Ah, ya, ya Ya entendí, güey O sea, el juguete estaba... Eran los caballos Al agua En el agua En el agua cayó algo, güey No, se escuchó como si alguien se sumergiera, güey Mira, y se está moviendo Se está moviendo No manches, güey ¿Qué es eso? Güey Escuchen gritos, güey Pero... No, 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 no No, no, no Escuchen, escuchan ya Con un grito Oye, Rizón Desde hace rato Siento que me jalan la mochila De verdad Siento que me jalan la mochila Vamos a darle pa' allá Sí De veras, de veras Ay, güey Está bien raro este lugar, güey Meta que... Que sí me está sorprendiendo Yo creo que de mi top de panteones, güey Es el de los niños No, yo creo que este ya, ¿verdad? Este es suerte Sí Oye, ve Pero hay algo bien raro Que no hemos... No hemos explorado este panteón Yo ni al 80% No O sea, vean, amigos No nos falta... Todo el video casi lo hemos llevado en el pasillo En ese pasillito Y aquí algo me dejó muy impactado Eso de ese niñito Está bien bien raro Ese mochitito ahí está raro Está raro Ahí va a que haya... ¿Sabes qué me da como encender este tipo de cosas, güey? Ajá Como si alguien... Los niños salieran a jugar en las noches, güey Y como si olvidaran sus juguetitos así Güey, no está... O sea, no está la hora que salen los niños, güey Pues se dice... Bueno, lo que entendimos resulta que ya va a ser la una Oh, ya pasan la una, güey Ya pasan de la una Ya pasan de la una, la verdad ni me he checado Pero se dice que... O sea, que a esta hora, güey... Güey, ahorita que estamos más cerca, Vicente Uy... Mira, la que sí estaba rodando, eh Sí, sí se captó Bueno, ¿sabes? Ha sido uno de los pantones en los que ni siquiera hemos tenido que pedir que se manifiesten, güey Yo traigo la Ouija ¿Será por eso? Güey, ponle el celular para ver si se aparece ahí en el... ¿Se detecta? Sí Ahí está... ¿Viste? ¿Que alguien estaba al lado de César? No, pues, pues, puede ser la misma de César, la misma energía de César No, no captaste Pero haz de cuenta que alguien estaba, haz de cuenta que era una tumba como esta Ajá Y alguien, puse así el, el detector Así como se ve ahorita, se vio una persona acostada Arriba de... De la tumba De la tumba Ok, vámonos ya directamente allá porque no estamos tardando mucho Vamos a cortar, amigos, y en lo que llegamos a las tumbas A las tumbas expuestas Mira, mira, mira Uy, cojo de puta, me guste Mira, mira Es que no, manches Realmente no sé si sea broma o qué, bro Pero mueves la cámara Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Es alguien ahí Ve como si estuviera moviéndose, rey, ¿sí ves? Mira Ahí está Ahí está Y es en esta, eh No, no hagas eso, güey Es aquí Hay que darle de... Sí, ya vámonos Ok, amigos Sí, porque es mucho camino Y ahorita regresamos Ok, amigos ¿También quieres guantes? No Sí, también ponte guantes Sí A ver, a ver Ven, Vicente Ya traigo yo guantes Ah, sí, dame cubrebocas Porque, que sí Porque sí, sí, sí A ver, Rizor Lo que van a ver a continuación Está súper fuerte Lo que van a ver a continuación Amigos, la verdad Esto no lo intenten Ustedes lo llegan a ver En algún planteón O algo que no se les haga fácil Cuidado, eh Rizor Hay mucha, mucha manifestación En este planteón ¿Cuántos likes? Aparte de para venir No se queda a dormir Jugar la Ouija No, pues ahorita La vamos a jugar, güey No, no, no ¿No? Hay que decir Ya te he empañado Todas las lentes, güey No, vete a la verga No, no hay que jugarla, güey ¿Por qué no? No, venga aquí Júgala tú y entonces Prama, entonces No van a tener su pago, güey Pues bueno, amigos Ya nos pusimos Este, nuestro equipo De protección Para lo que les vamos a mostrar No inhalar algún gas Tóxico o algo Porque cabe mencionar Que, pues, los cuerpos Pues sueltan Algunos gases Entonces Acompáñenos, amigos Y recuerden Si ustedes llegan a ver esto En algún panteón Que no se les haga fácil Hacer lo que nosotros Vamos a hacer Miren aquí Aquí también era Ropa de De los cuerpos Pongan atención Porque igual En el piso ¡Uy, cabrón! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Eso no estaba ahí ¿Qué fue? ¿Los vidrios? Sí ¿Fue esto aquí? Sí ¿Pero que era un florero o qué? No sé Dale, güey Dale, güey No mames, güey Yo allá había Ya viste No mames Bueno, aquí vamos a empezar A ver Lo más interesante De este panteón Por el cual estamos aquí Aquí está, amigos Los cuerpos Que están Que, güey No, güey Esa madre está Impresionante Vete a la ver Amigos A partir de este momento Sugerimos discreción Con las imágenes Si son susceptibles A este rollo A no poder ver esto Amigos Están a tiempo De ponerle pausa O ver con medio ojo ¿Qué traes, güey? ¿Estás bien? No, güey Ese no lo puedo ver yo No mames Uy Se movió, no Se movió Se movió Se escuchó Güey, güey ¿Cuántas veces No hemos venido O cosas así, güey? Si te pones mal, güey Acuérdate que tú eres De los que Se llevan energías, güey Así es que Cálmate, güey No mames ¿Qué, güey? ¿Qué? No me voy a estar De este lado, güey Güey, es que, güey Cálmate, güey Porque si no Todo se va a empezar A mover Malas vibras Amigos Ante ustedes Tumbas viejísimas Vean Les digo Son imágenes fuertes Para algunos Son imágenes fuertísimas Nos dice el sepulturero Ay, señora No, déjenme inspirar Recuerda que Estamos abajo De un pirul, eh Y vean cómo El árbol Ok Obviamente Esto Quiero que quede claro Lo estamos haciendo Con respeto No vamos a No sé cómo les quiero decir Pero pues a final de cuentas esto está expuesto Nosotros nada más venimos a documentar No venimos a otra cosa más que documentar Muchos de ustedes ni siquiera sabían Que esto existía aquí en México Esto es único y no lo había visto En otro panteón Amigos también cabe mencionar Que nosotros no hicimos Esta atrocidad Esto ya estaba aquí En el video que van a estar viendo Cuando hicimos la exploración de día Ya estaba aquí Y de hecho ¡Ay cabrón! ¡Ay me asustó! ¿Qué fue güey? No, no se ve Pero fue arriba Pero le pegó a esa madre güey Voy a abrir la toma El árbol se fue encajando Entre las tumbas güey Pues puede ser güey Hasta ahorita también el sepulturero No nos dio una razón Realmente tú no sabes si fue Es que realmente yo dudo mucho Que haya sido un animal ¿Más mal güey? ¿Te lo sé qué? O sea, dudo mucho Que haya sido un animal No, pero es que Eso sí está complicado Porque Aquí sí huele a muerto Ay, perdón Aquí sí huele a Arriba de pie Ajá Aquí sí huele Pues ahora sí que Pues no sé cómo Ven, ven, ven Uy Si se fijan Las incosunas y todo Como que se calmaron Sí ¿Verdad? Y realmente, rey Aquí no se siente Una carga Negativa, ¿sabes? Se siente más como ese Ese Y si me empezó a pesar A ver más chile Esa soledad A ver si A ver si me empezó A pesar Esa soledad ¿Sí? ¿Cómo ven güey? Si dejamos una cámara Y exploramos el panteón A ver qué se puede captar O sea, lo que nos falta Ya para terminar Me parece buena idea ¿Verdad? Vamos a cortar Para dejar bien la cámara Amigos Ya Vamos a dejar aquí la cámara Vamos a ir a dar un recorrido Al panteón Con otra cámara Este Vamos a ver qué se capta Yo honestamente Estoy completamente sorprendido Es algo que nunca había visto Me siento muy Asustado Me siento impresionado Entonces yo creo que aquí sí va No sé güey A veces es algo que no puedo explicar Yo creo que mejor hay que irnos A seguir recorriendo Y dejar esa cámara güey ¿Vale? Así es amigos Vamos a ver qué capta Y pues bueno Esto lo hacemos con mucho respeto Entonces Vamos a ver Qué ven ustedes No, 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 no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé si lo vieron en el... Estuvo viendo raro, ¿no? Yo también... Digo que sí estuvo... Lo que estuvimos viendo yo creo que ahorita... Las psicofonías, güey Fueron psicofonías muy fuertes, güey Ponte tu cubrebocas, estamos justamente aquí No manches... ¿Crees que haya captado algo, güey? No sé, güey Yo estoy igual... Tengo 27 minutos, güey Alguna psicofonía... Pero es que no sé ustedes, güey Alguna psicofonía, güey... No sé ustedes, pero yo en este lugar... Siento como tranquilo, güey... Yo también lo siento tranquilo, güey... Como que se siente tranquilo, güey... ¿Qué vas a decir? Sí, fíjate... Realmente sentí más fuerte... El pasillo... Claro, sí, el pasillo estuvo cañón... Yo también aquí lo siento... Esto está muy impresionante, güey... O sea... Vistosamente es muy impresionante... Es algo que, honestamente... Lo repito, nunca había visto... Y es algo que sí me... Creo que es algo que sí me va a llenar de pesadillas por un rato... Es algo que sí es un poco traumático... Pero... Ojalá que se haya captado algo... La verdad, el recorrido que tuvimos fue algo muy interesante... En estos momentos quiero como vomitar... Regula, güey... ¿Se animan a jugarle aquí? Realmente... Ya es... La verdad, me siento muy cansado... Siento que mi nivel de energía ya está muy bajo... Siento que ya no tendríamos la misma energía para jugarla... ¿Tú qué piensas, Sosa? Yo también me siento ya muy cansado, pero... Realmente, amigo... Digo que no va... No, ya... ¿Y saben qué? Pero siento esto de parte de la espalda... Como si trajera una pida... 10,000 likes... Y puede ser... Podemos poner a votación... El quedarnos aquí a dormir... O... Jugar la hojita en este lugar... A las 3 de la mañana... Lleguen a los 10,000 likes... Y vamos a hacer lo que ustedes pidan... Y... La votación... La votación a la que salga más alta... De quedarnos a dormir aquí... Vamos a hacer esto... 10,000 likes... Y jugamos la hoja aquí... Y si llegamos igual... O si llegamos a 12,000 likes... Me quedo en el pasillo... Y que se hagan las dos cosas... Y... Y nada... Igual dejen siempre aquí su comentario... Porque de verdad estoy súper impresionado... Nos estamos arriesgando demasiado... Por ustedes... Y para ustedes... Esto de verdad es muy arriesgado... Aparte de todas las manifestaciones que ha visto... Toda la mala vibra... Toda la mala vibra... Hay algo que te quiero... Quiero recalcar... Nada de brujería... No, fíjate... ¡Ay, cabrón! ¿Qué fue? Justamente cuando está diciendo lo de la brujería... Y se me hace que sí debe de haber, güey... O sea, la gente olvidó sus muertos, güey... Y aquí no hay brujería... Sino aquí hay... Los cuerpos... O los difuntos, güey... Ni siquiera han descansado... O ni siquiera... Han trascendido... No han trascendido... A lo que es... El inframundo... O a donde tengan que ir, güey... Es a limbo... Eh... Andan aquí... Realmente siento... Rey Sol... Un costalazo... Espérame, corte... A ver si fue muy cerca... Yo fue un costalazo... Puede ser que sea... Un caudable... Luego ya vamos a darle... Vamos a cortar ya, güey... ¿Terminan este video? No... Sí, güey... La chile ese sí ya fue muy... Sí, güey... Como pan... Ajá... Otro... ¿Qué es eso? Ya vete de aquí... Uy, no, no, no... Es una niña, güey... Justamente ahorita las tres... Otra vez la niña, güey... Exactamente... Amigos... Ayúdenos a compartir este video... Denos su like... No olviden suscribirse... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Algo... Algo está sucediendo aquí, güey... Algo está sucediendo... Y... Despedan nada más el video, güey... Ya para salir... Amigos... Esperemos... Si les guste este video... Esperemos... Sus comentarios... Esperemos sus likes... Y recuerden... Si llegamos a los 12,000 likes... César... 10,000, ¿no? 12,000... 12,000 likes para quedarnos en el pasillo... César se quedará en el pasillo... Y nosotros jugaremos la ouija... En este mismo lugar... A las 3 de la mañana... Espero les haya gustado... Nosotros estamos para normal San Luis... Tenemos que cortar... Porque la verdad... Se está manifestando algo... Algo se acerca... Y algo no está... ¡Viene! 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 ¡Viene!